Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Capricornio. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar o en vuestra carta astrológica como Saturno o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura que será maravillosa, llena de consejos y amor para todos vosotros. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para que esa persona esté siempre con todas vosotras o vuelva, yo puedo hacerlo. Me tenéis que escribir a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Y ahora sí Capricornio, antes de empezar tu lectura, quiero daros las gracias a todos por la gran acogida que habéis tenido con todos los signos. Gracias de corazón por todos vuestros comentarios, por los likes, las suscripciones. Me ayudáis a mí, pero también a todo el canal que es nuestro y a todas las personas que están llegando aquí. Que esperan una respuesta, esperanza en sus vidas, unirse con la persona que tanto aman. Gracias de corazón por los nuevos suscriptores que habéis llegado y por los que estáis aquí desde el comienzo. Y antes de pasar a la lectura, Capricornio, os quiero enseñar una de las novedades que vamos a tener la semana que viene. Es algo muy especial que quería compartir, una baraja extraordinaria que voy a estrenar, que no he utilizado para ninguna tirada. Y os la enseño, porque si os gustan las series de televisión y los cómics, aquí vamos a tener una baraja que va a responder a todos vuestros asuntos amorosos desde otra perspectiva. Es muy original, vibrante, única, hecha por una gran artista que se llama Daniel. Y la semana que viene la utilizaremos, amigos míos. Quería enseñárosla porque es tan bonita. Ahora tendremos oportunidad de ver todos los mensajes que nos va a ofrecer. Y ahora sí, Capricornio, voy a sacar antes de todo unas iniciales para vosotros. Voy a mover bien. Y estas para vosotros, amigos míos. La V, la C, la A, la B, la F y la J. Decidme en comentarios si corresponden a vuestras iniciales, nombres, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Capricornio, voy a comenzar. Y os recordaré dos cosas muy importantes. Mis lecturas son atemporales, aunque ahora esté enfocándolas para esta semana de abril, mayo, la semana que viene y los próximos tres meses. No quiero que encontréis esta lectura dentro de cuatro meses y penséis que no es para vosotros. Yo siempre invoco a mis guías espirituales para que os den esperanza y que sepáis que estáis aquí para amar. Y que es posible estar feliz con la persona que deseáis. Y que después, no importa en qué situación os encontréis, que sea vuestra pareja, vuestro marido, mujer, vuestro ex, vuestra alma, llama gemela. Una persona con la que estéis chateando en la distancia y no sepáis si os vais a encontrar con ella. O un amor de hace muchísimos años. Mi baraja con 120 cartas, increíble, que está basada en el tarot, nos dará respuesta a todo. Y ahora sí, Capricornio, después de toda esta introducción, voy a invocar a mis guías espirituales, mis ángeles y mis arcángeles, a Dios, para que me den para vosotros, Capricornio, luz, verdad y justicia y también unión. Y bien, voy a preguntar qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril, mayo, el 1 de mayo. Quiero felicidades a todas las que sois madres también y también en los próximos tres meses. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Ahora veremos, porque como vosotros, yo siempre me sorprendo. Estas son tiradas que las hago como si fueran en directo, no hay cortes y las cartas hablan. Primera carta, empatía, Capricornio. Empezamos con una carta magnífica. Tengo aquí un mismísimo rey de bastos, primer signo de la tirada para vosotros, Capricornio. Leo, un signo de fuego. Hay mucha intensidad en esta relación. Esta persona te desea mucho más de lo que crees. Es el único rey que está abierto de piernas, con su chacra raíz y sacro completamente para ti. Estoy hablando de intimidad, de los secretos, de nuestra energía más fogosa y vital. Aquí os entendéis a la perfección, como esta pareja que está aquí riendo, abrazándose, que están en un lago, compartiendo como si fueran unas vacaciones, tiempos muy memorables. Si habéis estado con esta persona ya, quiere decirte que eres única, que se siente contigo cómplice, como si no hubiese otra amante, amiga, esposa como tú. Te ama y eres su elegida, porque el rey de bastos solamente se queda con la mujer o el hombre, son energías, entendedme, que más ama y que entiende. El rey de bastos también tiene una poderosa intuición. Está en tu vida y en tus sueños. Esta persona se comunica a través de mensajes, sí, son mentales. Y está utilizando todo su poder y su fuerza contigo y quiere estar así, acompañado, riéndose. Es como le hace sentir. Y tal vez te sientas aún más joven con él. Hay una energía que está pensando tu persona mucho en el pasado. Es un rey que le encantaría ser siempre vital, muy enérgico y tener 20 o 30 años, no tantas responsabilidades. Él parece que se olvida del mundo contigo, como si estuviera en un sueño eterno, plácido, hermoso. Eres su reina, Capricornio. Aquí tengo a Leo. Y Leo ya sabéis qué significa. Es la energía masculina, el sol. Todos los sueños, fantasías que tengáis en vuestra mente, en imaginaciones, se vuelven reales. Va a brillar para vosotros. ¡Magnífico! Un rey de bastos. Una persona que es muy sociable, le encanta hablar, contar chistes, entretenida, que le gusta salir, viajar y que quiere hacer todo esto y sus planes junto a ti. Veamos, Capricornio. Empezamos con mucha intensidad. También quiere consumir todo el ardor que tiene. Hablo, si sabéis, de los chakras. Chakra raíz, sacro, vinculados a nuestros genitales y órganos más sensuales. Desea estar contigo, privadamente. Le enciendes, Capricornio. Es muy salvaje esta persona y tiene esos impulsos tan libidinosos. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses, Capricornio? Bueno, ¿habéis visto esto, Capricornio? Estoy barajando y estoy sintiendo la intensidad de las cartas. Ya empezábamos con fuego. Con Leo puede ser vuestra persona, vuestro león, que lo tenéis bajo vuestro control, como la fuerza. Y es que esta carta, ¿habéis visto? Se ha quedado así. ¿Qué tengo aquí? Un rey de bastos. Un hombre que quiere ser tu marido o tu esposa. Que puede ya ser padre. Estoy hablando de personas que puedan corresponderse con 40, 50, incluso más. O puede sentirse más joven. No quiero poner una edad concreta, porque sé que me leís muchos. Pero él se siente muy grande, con mucho poder y que puede daros todo lo que vosotras necesitáis. Y al lado tengo un as de pentáculos. Los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Aquí estamos hablando de que él quiere tener una relación y materializarla en la tierra. Tu gemelo quiere ofrecértelo todo y vivir contigo. Está orgulloso de ti y entiende tus necesidades, tanto como un rey de bastos con su intuición. Entrégate a esta relación y recibirás bondades. ¿Qué veis aquí? Un hermoso palio nucial que yo lo puse porque para mí representan cuatro de bastos. Cuatro palos que también son bastos. Elementos naturales de la tierra. Y que simplemente hay que poner una especie de tela y nada más. Porque estamos cubiertos con toda la protección de Dios. Os gustaría veros aquí, casados, que esta persona se comprometa contigo dándote un anillo. O si estás en pareja, que esté contigo fiel para siempre. Porque esto es lo que quiero ofrecerte en Capricornio. Un as de pentáculos tan bonito. Es una de las cartas que más me gustan por todo su significado. Porque el pentáculo representa nuestro espíritu, el alma y los cuatro elementos de la tierra que están en equilibrio. Más el mundo material, la casa, los bienes, el dinero. Todos vuestros proyectos en común. Y además me habla del reino de los cielos. De un hermoso jardín del Edén que Dios construyó para nosotros. Antes de que pasásemos a otro portal. Que era la tierra. Y nos dijo, si alguna vez os encontráis solos o no creéis que tenéis esperanza, venid a mí. Aquí, en este jardín del Edén, yo os consolaré. Y os prepararé para que podáis dar el salto en un narco que se llena de flores blancas y rojas. De pureza y de pasión. Y una vez que lo paséis, amigos míos, vais a tener todas las oportunidades. Buscad a vuestra persona y el amor. Porque son posibles. Y siempre tendréis este rincón con Dios. ¡Qué hermoso, amigos míos! Este rey de bastos. Y aquí tengo a todos los signos de tierra. Esto es lo que quiere tu persona. Casarse contigo. Ofrecerte un hogar. Y aquí, con su mano abierta, su cuerpo y su alma. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses. Capricornio, formidable tirada, intensa. ¿Qué le depara Capricornio en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Capricornio, estáis viendo lo que está sucediendo en vuestra tirada. Ángeles, decidme ahora mismo en comentarios quiénes veis aves, palomas, porque las palomas me hablan de comunicación y del Espíritu Santo, igual que están en las de copas. Que hay una gran copa y una paloma que está entregando un símbolo que representa la materialización, la tierra, el Espíritu. Esta persona lo hará, va a hablarte. Y si veis plumas o algún tipo de señal, es que vuestros guías espirituales están con vosotros para hacer que esta unión sea posible y que confiéis en que la esperanza existe. Aquí hay protección divina y milagros para vosotros. Tus ángeles están siempre contigo para ayudarte. Pídeles que se manifiesten. Los vais a llamar ángeles, arcángeles, incluso a algún ser que ya se fue de vuestro lado pero que su alma sigue en la tierra, porque os van a ayudar. Ellos van a materializar todos vuestros deseos. Mirad, esta niña que está vestida de blanco. Los niños como los pajes que representan toda la pureza. Por eso están tan cerca de Dios. Al lado de la sefirán número uno que es Keter. Ahí está nuestro chakra corona. A través de él, Dios nos da todos nuestros dones, sabiduría y los poderes que tenemos en la tierra. Y los pajes están al lado como este angelito. Mucha pureza hay aquí en esta relación y milagros que van a sucederos. Decidme quienes veis señales o quienes les estáis pidiendo a vuestros ángeles, arcángeles, guía, porque yo lo hago siempre para cada tirada. Quiero que os lleguen a vosotros, al mayor número de personas posibles y deciros que este trabajo que estoy haciendo es mi pasión y yo sé que las personas se unen. Para eso estoy, para ayudar a la gente. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses? Grandes esperanzas, milagros y manifestaciones. Capricornio, 11-11. Yo ya estaba sintiendo, Capricornio, que esta tirada era mágica, con el gran poder de Dios, aquí mismo. ¿Quiénes veis esta cifra? Os hablaba de señales, de las secuencias numéricas, de las aves que os traen mensajes. Tengo aquí también el 8 de bastos con Sagitario, que va a haber comunicación directa de esta persona y muy rápida, porque os echa de menos. Os desea estar ya a vuestro lado. Y tengo aquí al lado estas cartas, que mirad, Capricornio, esto es una bendición. Increíble, increíble tirada. Aquí, todas las señales que veis, puede ser esta secuencia que me habla de almas y llamas gemelas y también de nuevos inicios. No simplemente en vuestra relación, en vuestros proyectos, metas, los planes que tengáis. Puede ser un viaje, un estudio, un trabajo o simplemente que estéis atendiendo a vuestros hijos, nietos. Y tengáis un regalo para ellos. Hacedlo. Porque el 1 es el número del mago. Y también de la sefirah de Keter, que representa a todo el cosmos. Todo está fluyendo y viniendo. Confiad en vuestros guías. Porque te están mostrando el camino para estar junto a él. El 1, que me habla de la originalidad, de la persistencia, del autodescubrimiento, del esfuerzo que hacemos. Que está en la casa astrológica número 1 de lo que somos, de quiénes somos, quiénes sois, Capricornio. Quiero que me lo digáis en todos los comentarios. Yo soy la mujer de... Yo soy el marido de... Ahora, pedid y asumid en presente. Y seguid vuestras cifras. Porque siempre hay mensajes. Puede ser el 1, puede ser el 2, el 4 o el 10. No importa. Todos tienen mensajes. Decidme cuáles veis y yo os diré lo que significan. Os están diciendo vuestros guías. Estáis en el camino correcto. Te quiero, amor mío. Estoy aquí abrazándote entre las llamas del fuego. Y tengo dos cartas que me hablan de bastos. Que están hablándome de signos de fuego también. Mucho ardor, pasión, deseo de estar contigo. De atravesar y de cruzar mi cama junto a ti. Como si fuera hasta un alma. Que pudiese traspasar todos estos planos. Y estar en tu cama. Despertarme contigo. Y poder atravesar las paredes y habitaciones. Sentís a esta persona profundamente a vuestro lado. Como un alma o llama gemela. Maravillosa carta. Capricornio. Y vais a tener noticias de esta persona pronto. Ocho de bastos. Clímax. ¿Qué estabais esperando? Llegar al culmen. Al éxtasis. Alguien que ya se está acercando. Ocho bastos. Que están en el cielo. Brotando. Llenos de hojas. Hay mucha energía que es sensual. Y también creativa. Aprovechad todas las capacidades y habilidades que tenéis. Para hacer de lo que más amáis vuestra pasión y trabajo. Y no importa los años que tengáis. Debéis continuar en la vida ayudando a otros. Esta persona vendrá con mensajes y noticias. Puede ser a través de un WhatsApp. De Instagram. De Tik Tok. De Facebook. De alguna red social. O por mail. Una llamada. Pero va a ser muy pronto. Capricornio. Tengo aquí a Sagitario. Tanto fuego que se tiene que consumir. Maravillosa tirada. Y qué más Capricornio. Porque el fuego. El agua. Desde la primera carta. Me habla también de sus sentimientos. Están fluyendo. Qué más Capricornio. Que le depara Capricornio. En esta semana de abril. Mayo. Y en los próximos tres meses. Y alguna carta más. Porque como veis. Es increíble. Radiante. Yo estoy muy emocionada. Y más cuando veo estas cartas. El 11-11. Son señales. Siempre pido tanto. Que os lleguen estos mensajes. Y que sepáis. Que en la vida. Estamos aquí. Para ser felices. Tendremos algunas situaciones duras. Porque son para aprender y madurar. Pero eso no quiere decir. Que el resto de nuestra vida. Tenga que ser dolor. No. Aprenderéis el dolor. Y vais a vivir con esta persona. Y ser. Todo lo felices que os merecéis. Qué le depara a Capricornio. En el amor. En esta semana de abril. Mayo. Y en los próximos tres meses. Capricornio. Qué le depara a Capricornio. Sentís a esta persona tan cerca. Tengo aquí fractura. Un tres de espadas. Y alguna carta más. Porque su corazón sufre. Amigos míos. Así se siente él. Apuñalado. Pero no porque le habéis hecho algo. Sino porque está en separación. Yo ya tengo estas cartas. Sé lo que significan. Su corazón está. Como si no pudiese ni bombear sangre. Sin vuestra presencia. Eso es lo que le falta a esta persona. Que le depara a Capricornio. En el amor. En esta semana de abril. Mayo. Y en los próximos tres meses. Y esta carta quería salir. Mirad. Tengo un cuatro de espadas. Tres. Tres y cuatro han saltado de la baraja. Tres. Que también está en la sefira de Biná. Me habla del entendimiento. Donde está la emperatriz. La reina de copas. Creed. En vuestra intuición. Y en vuestros sueños. Y en toda la sabiduría. Que habéis alcanzado. Pasando antes por el número dos. Esta persona. No se encuentra en equilibrio. En este momento. Su corazón también. Llora por ti. Es una carta muy dolorosa. Y con lo que yo estoy viendo. Le haces tanta falta a Capricornio. Piensa que puede recuperar la ilusión. Y que puedes ayudarle. Estando con él. Como su alma o llama gemela. Abrázale desde la distancia. Sigue enviándole amor y mensajes a él. Y conectándote a través de tus sueños. Tus guías te ayudan. Yo no quiero que estéis siempre así. Si habéis llorado por él. Ya no. Porque ahora comprendéis. Que vuestra finalidad en la tierra. Es reencontraros. Una y otra vez. Aquí tengo a Libra. En este tres de espadas. Y tengo el cuatro de espadas. Que también me habla de Libra. ¿Veis? Hay una chica que está aquí. Está relajándose. Como si estuviera en su bañera. O en un spa. En un hotel. Y es lo que quiero que hagáis. Que alineéis todos vuestros chakras. Porque el cuatro de espadas. Me habla de una persona que está en un sarcófago. Y que necesita reposo. Y también es una carta maravillosa. Porque tiene aquí en una vidriera a Jesús. Que está ayudando a los enfermos. Si te encuentras cansada. Si has llorado. Con un profundo dolor. Piensa que todo esto va a mejorar. Vas a tener todo lo que tú querías y soñabas. Descansa y tómate unas vacaciones. Si lo necesitas Capricornio. Pasión. Aquí tengo un caballero de bastos. Sagitario. Así quiere verte él. En la ducha. Con momentos muy tórridos. Ya te he dicho que era una persona muy impulsiva. Salvaje sensualmente. Y tú le tienes aquí. Junto al lado que está la emperatriz. Ya hablaba de ese número tres. Que está asociado a Júpiter. Es el planeta de la expansión y la espiritualidad. De la buena suerte. De los negocios. Júpiter. Un dios que desafió a su padre Saturno. Que un día devoró a sus hijos. Júpiter se escondió. Y cuando volvió. Lo desterró al inframundo. Le dijo. No. Tendré a mis hermanos de vuelta. Y tú no lo has hecho bien. Imaginaos. El poder que tiene Júpiter. Amigos míos. Este planeta que es el más grande de todos. Y aquí tenemos. Un caballero de bastos. Rey de bastos. Mucho fuego en esta tirada. Una nueva etapa con él. Seis de espadas. Que yo sé que tenéis preocupaciones. Pero vais a comenzar de nuevo con Acuario. En esta magnífica carta. No iréis solas en este viaje. Tenéis niños también. Yo creo que esta chica en Raiderweil va con un niño y un barquero. Tendréis ayuda de más personas. Es vuestra hora de renacer. De mirar hacia el futuro. Y la emperatriz os ve así tan bella, tan sensual, mágica, eterna, como su alma o llama gemela. Es para ti, Capricornio. Si estás en un prado entre las flores, coronada, es la tierra la que te está haciendo parir. Quiero que sigas con él, que tengas fe y también en lo que más sueñes en tu vida. Porque será realidad. Y así te quiere ver. El encuentro va a ser muy, muy íntimo. Le encanta estar contigo. Se siente esta persona como si estuviera en casa. ¿Tenéis esa sensación de un regreso al hogar? Esto es lo que ocurre con un alma o llama gemela. Porque ya hace mucho tiempo que habéis estado juntos. Volvemos a esta tierra material con otro cuerpo. Y cuando encontramos esa persona decimos, eres tú. Luego, a través de nuestros sueños, de la hipnosis, de nuestras sanaciones, empezamos a entender lo que nos ocurre. Esta persona lo sabe, amigos. Y ahora voy a sacaros unos mensajes para saber qué más tiene que decirnos esta persona, Capricornio. Que te ama tanto y que desea estar contigo, en tus brazos. Sincronicidades. Os lo estaba diciendo. Y mi baraja tiene 110 cartas. Son muchos los mensajes. ¿Lo veis? Todas estas señales. Capricornio. ¿Qué le tiene que decir esta persona a Capricornio? ¿Quiere salir? Vamos a dejar que salga. Ahora, amor en espejo. Otra vez, 11-11. Tengo aquí un 2 de copas. Cáncer. Qué maravillosa tirada, Capricornio. Cuando la veáis, sé que os encantará. Yo estoy feliz. ¿Qué más tiene que decirnos? Despertar espiritual. Estaba diciendo que esta persona lo siente. Tengo aquí el 11-11. Capricornio. Preocupación. Y tiene miedo de perderte. Reina de copas. Es maravillosa, amigos míos. Porque vosotras, si sois hombre, mujer, pero tenéis la energía de la divina femenina. ¿Qué sentís? Nunca había creído en las llamas gemelas. Pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Cuando te encontró esta persona quizás ni creía en el amor, ni en estos flechazos, ni en la conexión espiritual, ni en ver números repetidos, ni en los sueños. Pero llegó un momento que despertó, que tuvo que buscar información. La reina de copas, que es la vidente, que obtiene todos los mensajes del subconsciente y del más allá, gracias al agua, al mar. Os dice, confiad en lo que veis y en lo que no veis, que está en vuestra mente. Todas esas visiones y sueños son reales. La cuarta dimensión. Nuevo comienzo. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. Hazte copas. Cáncer, piscis y escorpio. ¿Y qué quiere decirte más? Sincronicidad. Tu nombre está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti. Y tú escuchas alguna canción en particular. Esa persona te mandó algún vídeo o alguna lista en Spotify o de YouTube. ¿Por qué ve tu nombre? Porque te tiene en su mente todo el tiempo. Y es una manera de conectarse contigo y de que tus guías también le estén poniendo tu nombre. En películas, en libros, en vídeos en YouTube que vea, en comentarios. Y lo ve. ¿Por qué lo sé? Porque es así, amigos míos. Son muchas las experiencias y tenéis que seguir las señales que yo os digo. Hay sincronicidad entre los dos. Despertar espiritual. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión. Hay muchas dimensiones. La cuarta son los sueños. La quinta donde se funde el alma. No como un cuerpo físico. Tu persona está tan despierta como tú lo estás sintiendo. Abraza su alma. Once, once. De nuevo. Amor en espejo. Te estoy viendo en un espejo y tú me ves porque estoy al otro lado. Y soy tú. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. Y tú, ¿qué estás viendo, Capricornio? ¿Cuáles son esas cifras que ves? Dos de copas, cáncer, con mucho amor, que estás escondido como un cangrejito que huye rápidamente, pero eso es porque son muy vulnerables y tiernos. Y así quiere estar contigo, como una pareja de igual a igual. Y sobre ellos el caduceo, un símbolo de comercio y de contratos matrimoniales. Hay serpientes que nos hablan de la sabiduría y de la ética. Si alguno tenéis algún tatuaje o la serpiente representa algo, quiero que me lo digáis. También hay un león. Preocupación. Temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Puede ser que haya incluso pasado años. No será para todos, pero puede que algunas personas sean 20 años, 30 y otras sean 2 años. Esta persona te recuerda. ¿Y qué más? Voy a sacaros una carta del tarot para ver qué le depara Capricornio en esta semana de... ¿Habéis visto Capricornio? Está siendo una tirada mágica. No puede ser. Paje de copas en la base de la baraja. Y la que ha saltado es el caballero de copas. Nueve de bastos. Aquí tenéis que tener superación. Porque es una persona que vive también mucho de sus recuerdos y de pensarte muy nostálgicamente. En cada baraja yo interpreto las dos. Raider White y Stan. Cuando estoy hablando del nueve de bastos que es Sagitario, hay miedos que están ocultos. Tu persona las sufre y yo por lo que siento y mi intuición me dice es que llora por ti. Mirad, tiene que hay muchos libros, cuadernos, diarios. Está apuntando. Aquí hay un cuaderno que tiene, que está escrito. Tiene muchos lápices, bolis. Que están hablando también de los bastos porque son creativos. Y muchos retratos. Puede que esta persona tenga material, fotos tuyas. O las tenga en su cabeza mentalmente recordándolo todo el tiempo. Hay mucha nostalgia dentro de esta persona. Y quiere escribirte y mandarte un mensaje como ese ocho de bastos. Un nueve, un número increíble que está en la sefira de Yesod, donde está la luna y que nos habla de nuestra líbido. Y también está el arcángel San Gabriel. Un maravilloso ángel que nos da la visión, poderes y que nos está alumbrando el camino. Tu persona te desea mucho además en secreto con la luna. Va a salir todo al exterior. Está pensando en qué decirte y de superar estos miedos y este dolor que está tan arraigado en él. Tengo en la base de la baraja un precioso paje de copas. Cuánto te amo que no es que esté simplemente en la tierra. No, estoy dentro de mi propia copa de amor. No la tengo fuera. Estoy aquí dentro, soñando contigo, comunicándome, hablándote a través de mensajes telepáticos. Entro en tus sueños por la noche. Quiero estar en tu habitación, como os he dicho antes. Traspasar las paredes. Tocar tu cuerpo y tu alma. Eso es lo que hace el paje de copas. Estoy hablando de cáncer, piscis y escorpio. Aquí se pasa la noche contigo. Y tiene miedo de decirte cuánto te ama y que quiere esta nueva oportunidad por si tú le rechazas. Por eso es tan tierno el paje de copas. Y así, como lo veis en esta carta, es como está. Profundamente enamorado de vosotras y de vosotros. Esperando estar a vuestro lado. Y parece, os voy a enseñar un poquito mejor la carta, que está aquí durmiendo. Y veis que hay una colcha que se ve aquí mejor, con estrellitas. La noche es vuestra. Vuestros sueños reales en la tierra. Magnífica esta paje de copas. Me encanta. Muy tierno. También me hablaría de parejas que seáis del mismo género. Ya sabéis que mis tiradas son para todos. Hombres, mujeres. Y no importa. Porque a veces me preguntáis, Esther, y si yo estoy con una chica y yo soy chica. Es lo mismo, amigos míos. Son energías. Caballero de copas. Piscis. Un signo muy entregado. Hablamos de Neptuno y otra vez tengo aquí una carta que me recuerda mucho a la luna. Porque tiene a este planeta. ¿Por qué? Porque representa también los sueños. Estáis muy conectados a ellos. Esta persona quiere venir aquí y cantarte. Antes me ha salido la carta de que tu nombre me sigue por todas partes. Y que escucha canciones en internet y en la radio que le recuerdan a ti. Y tengo aquí un cantante. También se comunica contigo telepáticamente. Tanto el paje de copas, caballero de copas y la reina de copas tienen poderes psíquicos. Los tenéis también vosotros, Capricornio. Desarrolladlos y confiad en lo que estáis sintiendo en vuestro corazón. Desde vuestro chakra corona. Desde vuestra mente más intuitiva. Esto es lo que quiere venir a hacer el caballero de copas. Una declaración y además con muchas llamas como desde la primera carta donde había fuego con ese rey de bastos. Estoy ardiendo por ti. Me muero por hacer el amor contigo. Es que es muy literal. Y quiero cantarte, dedicarte esas canciones que a ti tanto te gustaban y que eran para ti. Un día lo hizo. ¿Escuchaste canciones con él o te las envió? Pues esto hará. Y recuerda que se comunica siempre mentalmente y en sueños. Te considera tan bonita. Tengo aquí a Piscis y tengo a todos los signos de agua con el paje de copas. Te considera, como he dicho, muy bonita, resplandeciente. Una emperatriz, pero además una mujer. Y si sois madre muy tierna, amorosa, adorable. Estáis entregadas al mundo. Sois una persona con la que se puede hablar de cualquier tema, amigas mías. Sois muy comprensivas, leales y la mujer ideal. Y ahora sí, Capricornio, voy a sacar alguna carta de esta baraja. A ver qué más nos tiene que decir para vosotros. ¿Qué le depara Capricornio en el amor en esta semana de abril, mayo y en los próximos tres meses, Capricornio? Un nuevo comienzo. Creed en vuestros sueños. Y en este caballero de copas que no viene corriendo, viene tomándose su tiempo. Pero con una declaración tan maravillosa que os dará, que es que ni os lo creeréis. ¿Qué le depara Capricornio en el amor en esta semana de abril, mayo? Y estas han saltado muchas. ¿Qué le depara Capricornio en esta semana? Mirad, amor, Capricornio, ¿qué está pasando con vuestra tirada? Quiero leer en comentarios lo que os está sucediendo. Yo estoy que tampoco me lo creo. Intuición, libra, plumas, tiempo divino. Amigos míos, Capricornio, esta tirada es soberbia. Amor, así te siente tu persona. Un número uno que me habla como la sefirá número uno, Keter. Os recuerdo que representa todo el cosmos. Chakra de la corona, Dios. Y también del mago, de nuevos principios. ¿Y cómo está? ¿Qué dice tu persona para ti? Yo daría mi vida por ti. Y tengo aquí un corazón que está lleno de rosas rojas, como el caballero de copas que también se acerca con regalos. No solamente su corazón, como los pentáculos también su alma, con regalos. Y estoy aquí en el cielo, comunicándome contigo. Mirad, aquí estoy entre las estrellas. ¿Me sientes? Aquí hay amor. Amor puro por ti, Capricornio. ¿Qué os dice vuestra intuición? Libra, tiempo divino. Se acercará cuando sea el momento. Ya está aquí, corriendo como en un reloj de arena. Y también parece que veis aquí, amigos míos, que es como si ardiesen las llamas. Y un corazón que está pasando al otro recipiente, a la otra parte. Estáis aquí juntos, fundiendo almas y corazones. Entonces, ¿qué os dice Libra? Libra, signo de aire cardinal, que me está hablando de los balances, como la carta de la justicia, también de comunicación. Y de revertir todos los errores, que yo no creo que sean errores, amigos míos, sino que nos sirven como aprendizaje. Y ahora es tiempo de que podamos sanarlos y corregirlos. A veces es necesario que tengamos ciertas experiencias. Puede que esta persona sea Libra. Mirad cómo la balanza se va a equilibrar con dos corazoncitos y llegará con noticias y algo más. Diciéndote que sufres sin ti. Plumas, ritual, sueños. El número 5 que me habla del Papa Tauro. Un arcano mayor. Un corazón que está atado con muchas plumas. Y ya tenía la carta de ángeles. ¿Quiénes veis plumas aquí? Es otra señal más de vuestros guías espirituales. Guardadlas si las tenéis. Sois muy intuitivos. Puede que tengáis agua en vuestra carta astral. Y tengo aquí la carta también de intuición. Te veo, amor mío. Es como un chakra del tercer ojo que está dentro del corazón como si estuviera expandiéndose en un precioso viaje astral. ¿Veis? Cree en tus sueños, en lo que estás sintiendo. Abre este chakra del tercer ojo. Aquí hay presentimientos. Algo que sentís que se está acercando, amigos míos. Confiad, como os he dicho desde el principio, que cartas tan hermosas. Te estoy viendo. Eso es lo que te dice también. Una maravillosa carta que me encanta. Donde hay rojo, mucha pasión. Y este color que aquí, como veis, rosado, lila, que me habla también del profundo amor. Igual que esta preciosa carta. Pues bien, Capricornio, decidme en comentarios qué habéis sentido, cuál es vuestra situación. Gracias de corazón por estar aquí, por tantos comentarios, por vuestros likes, porque esto ayuda a que más gente lo vea y que tenga esperanza, amigos míos. Gracias de corazón por todo lo que estáis haciendo, por vuestro apoyo. Yo os deseo un feliz fin de semana y os envío mis abrazos, mis bendiciones y que os quiero mucho. Gracias. De verdad no tengo palabras. Y nos vemos en la próxima lectura, Capricornio. Quiero ver vuestros comentarios y todo lo que veis. Y os explicaré también qué son estas señales. Bien, pues nos vemos en la próxima lectura, Capricornio.